Cuando aprendí tu nombre, voz adunto a mí, una rosa morena se abrió en la tarde. Tenía los ojos tristes, clarito su aire, cantaba en su silencio la tierra madre. Caminante que camina por el sendero de Pura, cuando pases por mi pueblo déjame esta pregunta. Que luz alumbró tus manos en la tarde del adiós, en que tu vida del río se ha dormido mi canción. Rosa, rosita de un duave, qué tristes los cerros son. Rosa, rosita de un duave, qué tristes los cerros son, qué tristes los cerros son. Florcita del camino, color Bolivia, que en el local de mi alma llevo prendida. Milagro de tus ojos, temblor de estrellas, por ellos desde entonces quiero a tu tierra. Canto de los caminantes que van tratando de hacer, cuando pasen por un duave y canten tristes por mi cuenta. Canto de los caminantes que van tratando de hacer, quiero volver a tu pueblo antes que se ponga el sol, a devolverte el pañuelo que te robé en el adiós. Báñuelo de tres colores, Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón. Muy bueno.